a la empresa Lyser, que hizo el auspicio con la panelería, a MR Impresiones, y lo hago con mucho entusiasmo porque se tigraron y sin objeciones apoyaron esta muestra que tiene características muy especiales. La muestra se llamaba en principio Blanco sobre Blanco, vamos desde lo casi intangible, digamos, de lo inmaterial de la música a lo apenas, digamos, lo que César Bensi, que apenas aparece en el espacio con la sutileza de las sombras. Las texturas de Mayra de la Fontana, que a veces hasta gira, son un conjunto pesísimo, donde, digamos, esa casi piel nos invita a casi a tocarla, a tracitarla, ese juego hasta los extensores, donde ella ha conjugado, digamos, la luz, y lo ha atrapado de alguna manera, y la línea de Guillermo Bensi, que sí, que se lleva color, que se expresa, que pasó del grafito sobre el papel a una materialización, a una, casi a una tridimensión, en donde él juega con esa obsesión, quizás los arquitectos, de los arquitectos que le han visto. Yo creo que sobre este tipo de obras no hay mucho que decir, porque yo creo que la obra artística que necesita ser explicada en exceso ya tiene el mismo error. Porque el arte explica lo que las palabras ya no pueden explicar. Y si tenemos que explicar una obra artística y empezar a hablar media obra, ya creo que no es muy feliz el resultado. Y la obra de ellos, de los cuatro, tiene una presencia...